Mecero Esa niña tan bella Dije que está pasando Me estoy desesperando Por favor trae esa botella Que no te haga beso de mi amor No importa el costo la quiero traer Mecero dígame No importa porque ya me acostumbre Mecero dígame usted Cuando voy a borrarla El corazón sacarla Si todavía tengo en mi meta Lo que voy a faltar Porque tanto se tarda Con la ciencia como la Si el rey me lleva en sus besos No sé si te lo ganas Mecero dígame Si ha enamorado usted Al menos regame una copa Pa' llorar y me lo ganas Perdóneme pero me acostumbre Mecero dígame Porque en el menú no están sus besos Háganme entender Por qué Si ha venido aquí solo por eso De lo que está reuniendo Que tiene lo que ando contento Que al menos hay una cosa de ella Esa niña te enseña Diga ¿Qué está pasando? Me estoy desesperando Por favor traiga esa botella De lo que está pasando? De lo que está pasando? Me estoy desesperando Me estoy desesperando Dime, dirá Mecero diga la verdad Si siempre le dejo profina Porque en el menú No están los besos De la mujer que me fascina Dígame usted la verdad Porque no puedo estar sin ella Mecero dígame Porque en el menú no están sus besos Háganme entender Por qué Si ha venido aquí solo por eso De lo que está reuniendo Que tiene lo que ando contento De que al menos hay una dosis de ella Esa niña tan bella Diga, ¿qué está pasando? Me estoy desesperando Por favor traiga esa botella Porque en el menú no están sus besos No importa el gusto La quiero traer Mecero dígame No importa porque ya me acostumbre Mecero dígame usted Es decir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amiga 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 Amiga